Nosotros trabajamos, somos un movimiento educativo, no formal, que colabora con esto, con el hecho de enseñar a los demás, a los chicos, y bueno, enseñar en valor y ese tipo de cosas, y bueno, uno de los valores más importantes es el hecho de estar siempre atento a los demás, poder ayudar, poder colaborar, y bueno, así que eso nos realiza a nosotros como personas. Los chicos muy contentos de colaborar acá, mismo cuando se estaban llevando a cabo la ayuda, el hecho de organizar la ropa, dividir la comida, ese tipo de cosas, y la verdad que los chicos lo tomaron de la mejor forma, sobre todo, bueno, obviamente los mayores, que son los que se pusieron más mal a la obra. Nosotros pertenecemos a una asociación nacional que es SCAU de Argentina, y dentro de SCAU de Argentina hay un sector que es para emergencias y servicios. Ellos continuamente nos están enviando la información de las cosas que ya se fueron haciendo, y también lo que se necesita, no solo en materiales, sino también, como dijeron los chicos, como somos una asociación abocada al servicio, nosotros tenemos una tarea extra, que es también ayudar, dar a difundir la información, ayudar a clasificar, y bueno, que todos los elementos que se fueron juntando lleguen a la gente. Estuvimos organizando unas donaciones que se llevaron a cabo en la iglesia central de SEMP. Fue una sensación muy fea cuando llegamos a la ciudad de Los Hornos, ver las casas llenas de agua, la gente necesitada, que por ahí llegamos con la camioneta llena de ropa y se acercaban a las puertas, pensando que le íbamos a llevar a todos, pero no podíamos, y era muy fea esa sensación. Es un sentimiento muy contrariado. Por un lado vos sabés que estás haciendo algo bueno, pero por otro estar en medio de tanta necesidad y no poder abarcar todo, te genera un poco de impotencia, de no poder, viste. Nos sentimos como afectados también por todo lo que pasó, y quisimos aportar un poquito de lo que podíamos, y bueno, estuvo muy bueno. Yo aporté el camión. Me habían puesto un cartel en una página en Facebook, y me anoté para decir que, bueno, prestaba el camión, y después me llamaron los chicos de los Boy Scabby Marítimo, y bueno, fuimos a llevar cosas con el camión. Y la verdad que era emocionante, porque estabas ahí y veías que un montón de gente, chicos, grandes, militares, gente de la Cruz Roja, todos trabajando, y era hermoso, la verdad que era hermoso, te hacía sentir muy bien. Mirá, creo que siempre lo que vemos por televisión, a veces pensamos que la gente es mala, pero me parece que hay mucha gente buena en el país, mucho más de la que es mala.